Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Me los voy a traer a un festival del vino y colores a la redonda. Wine Colors Music Fest fue llevado a cabo en los viñedos de la redonda, ubicado a 20 minutos del centro de Tequisquiapan, Querétaro. Amigos, al llegar nos ofrecieron una degustación de vino rosado y el ambiente apenas comenzaba, así que muchos estuvimos aprovechando para hacernos fotitos en los spots que había por todos lados y también estuvimos disfrutando de la música electrónica en vivo. Quiero compartirte que este viaje fue una sorpresa por parte de mi esposo. Únicamente me había dicho que íbamos a ir a un festival de vino. Llegamos a esta carpita donde estaban haciendo bodas y de pronto, un accidente, ya me tienen ahí firmando nuestro casamiento espiritual. Estaba muy feliz y nerviosa, yo no iba preparada como pueden ver. Le dije, me hubieras dicho para hacerme un peinadito aunque sea, pero la verdad es que me la pasé bien padre. Fue una sorpresa muy bonita, nosotros ya tenemos 5 años de casados y esta fue una hermosa manera de renovar nuestros votos. La ceremonia estuvo súper divertida y en el punto donde nos teníamos que decir nuestras palabras bonitas, yo quería romper en llanto, pero me aguanté. Disfruté demasiado, nos tomaron fotitos y después nos tomamos una botellita para celebrar. Estas fueron algunas fotitos que nos dieron y también estuvimos comiéndonos un postrecito. Después de disfrutar del vinito, ahora sí nos dirigimos hacia los escenarios donde estaba la música electrónica. Estaba haciendo bastante calor, pero eso no impidió que pudiéramos disfrutar. Se llegó el momento de pintarnos con los colorantes vegetales que nos dieron en la entrada. La verdad es que fue muy divertido, acabamos con la ropa toda llena de colores, pero muy contentos de estar en este evento. Luego nos fuimos a buscar una sombrita debajo de un árbol, pusimos una mantita y nos sentamos para hidratarnos. Me encanta porque hay muchísimo espacio para hacer tu picnic y estar disfrutando con tus amigos, descansando y refrescándote. Por aquí mi esposo estuvo participando en una dinámica para ganarse una botella de vino y como se la ganó lo llenamos de pintura. Para terminar con este día, igual nos acercamos al escenario principal para el cierre del evento. Se acabó bastante temprano y creo que está muy bien porque así de esta forma todos llegan seguros a su casa. Recuerden, si toman demasiado, no manejen. Y yo les cuento que la pasé súper bien en este evento. Es la primera vez que asisto a uno de este estilo y me encantó. Más tarde fuimos a cenarnos una hamburguesita a Tequisquiapan. Estaba muy bonito el lugar, solo que llegamos un poco tarde y por poco no alcanzábamos a cenar. Pero disfrutamos mucho, la comida estaba bastante rica. Y después de eso nos fuimos a descansar porque vaya que este fue un día pesado. De donde vivimos son aproximadamente 5 horas de camino. Bonito día amigos, vamos a estar recorriendo un ratito el pueblito de Tequisquiapan. Tequisquiapan es uno de los pueblos mágicos del estado de Querétaro en México. Y es conocido por tener la ruta del arte, queso y vino. Pero lo que a mí más me llama la atención de este lugar es su arquitectura, el color de sus casas y sus bellas calles. Además de su belleza del centro, podrás encontrar demasiados tours que te llevan a visitar los viñedos que están alrededor de este pueblo mágico. Si te interesa alguno de los tours, con gusto te puedo pasar información de uno que tomamos hace dos años y que nos encantó demasiado. Estuvimos recorriendo la Plaza Miguel Hidalgo y en esta plaza podemos encontrar este precioso templo llamado Parroquia Santa María de la Asunción. Como era súper temprano, no había muchos lugares abiertos, pero aún así pudimos disfrutar de este lugar. Luego de desayunarnos unos deliciosos tamalitos. Nos dirigimos hacia una cava llamada Boca Negra. Este lugar, además de vender quesos, te ofrece experiencias para catar tablas de quesos, ya sea con vino, con cerveza o con mezcal. Además que te hacen un recorrido guiado hacia la cava subterránea que tienen debajo de este establecimiento, en donde ponen a madurar los quesos y te explican el procedimiento que realizan. Además de los quesos, también ofrecen una gran variedad de productos artesanales de la región. Llegamos justo a tiempo para tomar la experiencia y por aquí es donde nos explican el procedimiento de añejamiento de los quesos. Madurado hace más de tres meses y nuestra versión comercial extra madurada le hacía un año. Allí estamos a 5 metros de campo de piedra. Dentro hay una temperatura de 15 a 17 grados centígrados. Mantenemos una humedad de un 85% y no me van a usted para fomejar las condiciones y abrir un acuerdo. También, interiormente, las pruebas eran la manera de conservación de los quesos. Luego de la explicación, ahora sí vamos a lo mero bueno. Por aquí tenemos la cata de quesos. Te ponen una tablita con gran variedad de quesos que venden en esa cava. En esta ocasión estuvimos probando su cerveza artesanal porque ya no queríamos ver mucho el vino. Además, este lugar está súper bonito. Me encanta porque tienen sus jardines bien cuidados. Y de hecho, estuve escuchando que también lo rentaban para eventos. Como pueden ver, hay algunas terracitas. Y también para propuestas de matrimonio. Por si les interesa, ahí les dejo el dato. También estuvimos aprovechando para tomarnos muchas fotitos. Como pueden ver, por ahí también hay algunas mesitas. Porque además de quesos, también tienen un servicio de restaurante. Para finalizar la visita a esta cava, estuvimos comprando algunos quesitos que fueron nuestros favoritos. Y después me di otra vueltita viendo los productos que había. Una vez probamos una mostaza llamada mostaza rústica, pero no la encontramos en esta ocasión. Amigos, vamos saliendo de la cava de quesos boca negra. Y ahorita nos vamos a estar dirigiendo a Querétaro. Vamos a pasar de rapidito a conocer el centro. Música Oigan amigos y qué bonito está Querétaro Yo únicamente había pasado como por las orillas Nunca nos habíamos adentrado a la ciudad Y la verdad es que está bien bonito Estuvimos caminando varias calles por el centro El único inconveniente es que era aproximadamente mediodía Y estaba haciendo un calor tremendo Una cosa exagerada Pero fuimos a comprar algunos recuerditos Y a caminar por las plazas Ya debajo de los arbolitos pues se sentía más fresco Amigos y para finalizar este viajecito express Estuvimos visitando a mi hermano mayor Y vean con qué comida tan deliciosa nos estaban esperando A él le encanta cocinar y es muy muy bueno cocinando Déjenle un comentario aquí abajo para que se convenza de abrir su canal Nos prepararon una lasaña muy muy rica Ya le dije que me pase su receta Y vean qué precioso bebé Después de unas horas tuvimos que regresar a nuestra ciudad Y vean ahí yo siento que me estaba hablando Diosito Él nos cuidó durante todo el camino de regreso Y bueno amigos hasta aquí les voy a dejar este videíto Muchas gracias por habernos acompañado en este viaje Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video Adiós